En mi país, si ustedes me preguntan por qué tenemos una guerra de 60 años y por qué se armó una guerrilla, yo tengo una explicación mía, simple, discúlpenme que sea tan simple. Es porque no dejaron a la gente participar en política. Porque en mi país dos partidos, el liberal y el conservador, hasta hoy gobiernan, hasta hoy. Y el 9 de abril del 48 que mataron a un líder popular liberal que se llama Jorge Luis del Gaitán, se armó un periodo donde liberales se mataban con conservadores. Duraron 15 años matándose, liberales y conservadores. Pero ¿quiénes se mataban? El pueblo liberal y el pueblo conservador. Las élites liberales y conservadores seguían gobernando. Y para acabar la violencia en mi país, los partidos liberales y conservadores hicieron un pacto que se llamó el Frente Nacional. Y decidieron que cuatro años gobernaban los conservadores, cuatro años conservadores. Gobernaban los liberales, cuatro años. Y hicieron ese pacto por cuatro periodos, por 16 años. Después de eso, eso se terminó en el año 70. Hasta hoy, ese pacto sigue vivo. Mi pregunta es, ¿eso es un Estado democrático? Pues las guerrillas querían participación para otras posibilidades políticas. ¿Ustedes creen que las élites van a dejar que un montón de guerrilleros lleguen al Congreso a decirles lo que piensan? Ni siquiera hemos ganado los mínimos valores liberales en mi sociedad. Ni siquiera los hemos ganado. Después de 300 años de imposición del Estado liberal europeo, las élites nuestras ni siquiera han comprendido los básicos mínimos de una democracia liberal. Y es que cualquiera tenga la oportunidad de ir a participar y decir lo que piensa. Eso es lo básico. En Estados Unidos usted puede decir lo que piensa. Claro, depende. No sé si conozcan a un sociólogo. Yo conozco sociólogos que me gustan mucho. Uno norteamericano y uno boliviano. El norteamericano se llama Grit Mills. Tiene un bellísimo libro que se lo recomiendo, que se llama La imaginación sociológica. Pero ese hombre escribió mucho. Pero sobre todo lo más interesante que pasó es que él empezó a escribir la realidad de la sociedad norteamericana. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Lo expulsó. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo en peligro la seguridad nacional. Nadie conoce la sociedad norteamericana porque está prohibido hablar de ella. ¿Ustedes cuántos libros de sociología de la sociedad norteamericana ha leído? Es un tema de seguridad de Estado. El otro sociólogo que a mí me gusta, que son los dos grandes sociólogos para mí, del siglo XX, es un boliviano que se llama René Zabaleta. Mercado. El del Estado aparente. O sea, si usted no lea Zabaleta no va a entender qué ha pasado con todos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Estados aparentes. Pura apariencia. Dígame, ¿dónde hay un Estado? ¿El narcoestado de ese mexicano? Es un narcoestado de tercera. Con todo respeto. No hay nada de Estado por allá. O es que el Estado brasileño es un ejemplo de Estado. Dígame, ¿en dónde hay Estado? ¿O será que Macri nos da ejemplo de qué es un Estado? Dígame, ¿en dónde hay un Estado para mirarlo? Pero, aquí en la regioncita, solamente para no irnos tan lejos, imaginen si gana Donald Trump. Pero a veces uno piensa que a veces debe ocurrir lo peor para que vengan otras cosas. Porque a veces cuando ocurren esas contradicciones tan profundas, la sociedad tiene que enfrentarse. Ahora, ¿no será el momento de Donald Trump? ¿No será que la sociedad norteamericana y el mundo se merece eso para que por fin caiga ese imperio? ¿O será que hay mucha diferencia con Hillary Clinton? En el fondo, ¿será que hay mucha diferencia? ¿O será que nosotros vamos a vivir mejor porque gobierna la señora Clinton? No, discúlpeme que mi matriz marxista se me salga. Pero lo mejor que nos puede pasar es que se exacerben plenamente esas contradicciones. Y se van a exacerbar porque ese señor es descarada, abiertamente, machista, patriarcal, racista, xenofóbico. Como lo que es Estados Unidos en toda su política. O sea, él más que nadie representa lo que realmente son. Entonces, ¿cuál es el miedo de que sea presidente de lo que son?